Vamos ready, vamos a empezar el disco. Con calefacción en los asientos, el príncipe. Estoy asustado, no me desenmascares. Ustedes están fumándose los filtros de los gares que se encuentran. Dicen que son calles pero aparentan. Le meten a un tipo humilde y los humildes no lo cuentan. El príncipe. El príncipe. Echo. El mueca. Real gangsters, boy. We'll take you down there. We'll take your whole company down there. No es ventaja, mantengas en baja. Junturas aquí, mañana más de un problema. Todo lo que sube, ¡eh! Tiene que pagar. Todo lo que sube. Tiene que pagar. Todo lo que sube. Tiene que pagar. Todo lo que sube. Tranquilo, yo no sé nada de eso, la calle mía es en control de acceso, tirado para atrás en la mansión, se ve desde el expreso, no me estorbo, tus temas me aburren como los volvos, tus ritmos en mi estudio estuvieran oyendo polvo, no me pierdo, yo tengo un ángel en el hombro izquierdo, y me dice estoy cansado de proteger, te dame un sueldo o te me viro, cabrón ya te he salvado de tantos tiros, yo que tú termino el disco, hago un concierto y me retiro, qué pasó, se te quedó sin gasolina el drop, y sé que vende disco y andan en chancletas croques, yo Jaime, tráncame el estudio bajo llave, yo voy a seguir grabando hasta que el aire se me acabe. Yo Jaime, you know me man, I'm already a champion boy, it's just business, the rock, why is la ick, baby, why is la ick? tu te doy lícita 사 la ick, baby , tenc, baby , tenc... El Mueca El Celebro That's the brain, man That's my main man Echo Straight from the lava Tú lo sabes, bro Y el Príncipe White Lion You're not listening to the finest We're taking companies down, boy That's my wire, man